Para de la Ghetto. Ey. Si quieren frontear, la saqué del parque con un homerun. Si quieren frontear, gata, tengo un montón, pato, tengo un montón, palo, tengo un montón. La saqué del parque con un homerun, soy yo. Si quieren frontear, gata, tengo un montón, pato, tengo un montón, palo, tengo un montón. La saqué del parque con un homerun, soy yo. Esta cabrón, soy yo. Pero sabe que no, que no tiene mi flow, me pago de show, mami, a mi nota. Ya no sé lo que es la derrota. Los carros son caros, la moña es violeta. Un flomocano. Corre en el beat, pero no sea treta. Un HP con toda la letra. En la calle dicen que yo soy la fuerza, que haya presión, imposible que tuerza. Un tiro pa' atrás que parece reversa y se me ofende. Si ven que el disco vende, con suerte y sin un duende. Como un cohete montao' en un corvete. Si me cruzas correte, como el duco no le meten. Canta tengo un montón, pato tengo un montón, palo tengo un montón. La saqué del parque con un ser yo esta cabrón, ser yo esta cabrón. Y se me ofende si ven que el disco vende, con suerte y sin un duende. Fumando como un cohete montao' en un corvete. Si me cruzas correte, como el duco no le meten. Aplausos. 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 Aplausos.